Sí, la gente está bastante confiada. Yo creo que tenemos bastantes opciones de sacarlo adelante. Sabemos que tenemos que ir allí a marcar y oír. Como te digo, el equipo está muy confiado. Tenemos ganas de que llegue ya y ojalá se dé el caso de subir. El resultado, obviamente, ellos parten con ligera ventaja. Ellos plantearon un partido muy táctico, lo hicieron muy bien. Y la verdad que, como te digo, ellos parten con esa ventaja del gol que nos metieron. Y bueno, nosotros sabemos que ahí tenemos que ir a meter, así que con esa idea vamos.